Mujer Porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas ¡Echale, compadre! Música ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andan aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues me hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matará las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Así te quiero mujer, no le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme así como yo deseabas Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita el sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matará las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir